¡Viva Las Vegas! Y todo el mundo lloró de alegría por el milagro que era el bebé Julien. Verás, hombre golto, Julienero se trata de la dicha de dar... ¡A mí! ¡Traigan los regalos! ¡Feliz Julienero! ¡Ay, te acordaste! El que sigue, camina, camina. Gracias en nombre de Su Majestad, Feliz Julienero. Feliz Julienero. Gracias en nombre de Su Majestad, Feliz Julienero. ¿Cómo hiciste eso? ¿Quién sabe? ¿Me haces uno a mí? Feliz Julienero. Yo quiero uno. Siguiente. ¿Dónde están mis regalos? ¿Qué sucede ahí? ¡Feliz Julienero! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¿Qué tendría de especial Julienero si todo el mundo recibiera un regalo? ¡Tú! ¡Te acepté como mi invitado! ¡Y ahora arruinaste Julienero! ¡A partir de este momento, todos sus regalos son mis regalos! ¡Dama y caballeros! ¡Estamos a punto de llegar a nuestro primer destino! ¡Canadá está muy cerca! ¡Bien, muchachos! ¡Vamos a bajarlos! ¡Paderones! ¡Picos abajo! ¡Concéntrense! ¡Concéntrense! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué aterrizaje fue ese? Todo aterrizaje del que salgas vivo es bueno. ¡Qué tontería, Marty! ¿Por qué no usamos la puerta? ¡Por favor! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Melman, te toca! ¡Pero soy claustrofóbico! ¡Sí! ¡Ahora puedes ser Santa claustrofóbico! ¡Salta, tonto! ¡Vas! ¡Vas! ¿Lento? ¡Oigan! ¡Me atoré! ¡Resiste, Melman! ¡Allá voy! ¡Melman! ¡Aquí voy! ¡Me quemo! ¡No te quemas! ¡Ay, gracias! ¡No me dejen! ¡Alex! ¡No dejaste los regalos! ¡Veloces, muchachos! ¡Veloces! ¿Qué? ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Gracias por soltar la esfera, hippie torpe! ¿Yo? ¡Melman la perdió en la chimenea! ¡Sálmense! No es un lugar grande. Solo quedan un par de casas más. ¡Que nadie se altere! ¿Ah, sí? ¡Ya podemos alterarnos! Ok, este es el plan. ¡Iremos a la oficina de correos y dejaremos los regalos! ¡Me gusta el plan! ¡Necesito estampillas! ¡Vaya, Skipper! ¡Llévanos a la oficina de correos de Nueva York! ¡Vaya, llegó nuestro descanso! ¡No puede ser! ¡Viva, viva, viva! ¡Los ayudantes de Santa! ¡Esto es increíble! ¿Son más peludos de lo que creí? ¡Pero increíbles! Ok. Tranquilízate, Abby. ¡Namasté! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Casi se me olvida! Les hice galletas. Es la mejor Navidad de todas. No le digan a Santa que me vieron. Porfa. Ok. Me voy a la cama. No voy a dormir. No voy a dormir. Ve a los ayudantes de Santa. Creo que me rompí la clavícula. No. Estoy bien. Voy a mi cama. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo creerlo! Nuevo plan. Ya no iremos a la oficina de correos. Somos los ayudantes peludos de Santa. Y no descansaremos hasta que entreguemos todos estos regalos. No voy a dormir. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! No voy a dormir.